Hablemos de otra cosa porque hoy es fin de semana y ya todo se ha calmado, se ha alborotado demasiado, ¡qué barbaridad! Alguna gente debe pensar, ya volvió esa bruja, ¿por qué no se quedó en su casa? ¿por qué no la arrolló un coche? Pero no, pues acá estamos vivitas y coliardos. Pero, vamos con Tenchi. Tenchi, pues. Tenchi, si eso es famoso, ¿no? Pensad que Sarita Manrique era mucho más conocida en el ambiente carandulero cuando ella se fijó en él. Un jugador casi desconocido que solo era amigo de Miki, de Ropilios, iba a su casa, dijo Miki, todo al final se salió casándose con la novia de él. Cosas de la vida, cosas del amor, cosas que suceden, pues. Nos pasan a todos. La historia de uno no está contada, uno la escribe. Bueno, aparte de mi filosofía, así, al estilo del cárcel, vayamos. Tenchi sigue jugando ahora en un club, el César Vallejo de Trujillo. Les explico más calmadamente para aquellas mujeres que, como yo, no entienden ni saben nada de fútbol. Él es un jugador, digamos, de manera bonita, segundón. Siempre casi suplente, aunque no sé qué entrenador de fútbol, dicen, lo llamó, por qué cuestiones no sabemos, a la selección peruana. Tenchi jugó en la selección, ¿por cuánto tiempo, dime? Un partido. Bueno, hay otros malos que siguen jugando por la selección. Pero, Tenchi ahora ha vuelto a su club. En este club, en Trujillo, donde él se ha sentido libre, como un ave. Libre, tan libre, que salía como una chica, mientras su esposa estaba acá en Lima, cuidando su embarazo y luego dando a luz a la bebé. Y ahí él paseándose por los lugares donde iba con el hermano, con el primo, con los amigos, con la otra. La que dice que no fue su trampa, sino su amante. Diferenciemos. Trampa, amante. ¿No es la misma cosa? No, amante es a la que se quiere, dicen, ¿no? Algunas mujeres dicen, yo prefiero ser la amante a ser la esposa. Porque la esposa es una aburrida. Y la amante es la divertida. La esposa es la que te da problemas. Y la amante es la que nunca te recuerda que le tienes que dar el diario y que el pescado subió esta semana y que el pane está por las nubes. La amante siempre, nunca está con los ruleros ni sin maquillaje. La amante está en neglige negro, así con sus tacones altos, bien sentada en una cama de sábanas de cera. ¿Ah? Y chupa parejo. Aline, ya me lo veas que todo ya mi discurso tan bonito que está. Bueno, esta es la... ¿No? Hay que filosofar la tapa, la amante. Recién son términos que estoy aprendiendo. Bueno, Tenchi. Lo encontramos. Salió en los entrenamientos. Esto sí, hay entrenamientos de su equipo de fútbol. Y, por supuesto, nuestro corresponsal lo abordó. A ver si hablaba. Decía algo más. ¿Qué pasó, Tenchi? No, discúlpame, discúlpame. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Gonzalita? ¿Por qué lo haces eso? Es cierto que ya un buen tiempo usted está saliendo con ella, con la chica, con la que la delampa ahí. Dinos algo, que Tenchi. ¿Qué pasó? Se lleva más con Sara. ¿Te arrepientes de todo lo que has hecho? Tenchi, ¿cómo está tu relación? No, está bien.